Estamos frente al santuario de San Cayetano, donde cientos de familias se organizan para pasar la madrugada y en medio de la vigilia, las empanadas, preparadas en vaquita por todas las familias que están aquí presentes. Bueno, contame, ¿cómo se organizan para pasar la noche? Y nos organizamos, los que se quedan, algunos se van, algunos se quedan, duermen en carpa, con frazadas. Somos un grupo de hermanos acá, todos, hace bastante tiempo que estamos juntos, trabajamos todos en lo que podemos, algunos no tienen trabajo, otros tienen trabajo. ¿Se conocen todos de venir año tras año? De hace muchos años, y tenemos un compañero que es el de Remira Roja, que todos colaboramos, este es otro compañero también, todos colaboramos para ayudar a la gente que necesita en las provincias también. Así que bueno, acá hacemos de todo, ayudamos a los compañeros, ayudamos a la familia. Yo trabajo cuidando pacientes, cuidando a una señora, cama adentro. Así que bueno, esa es mi vida, trabajando, y todos trabajamos de una o de otra manera, para criar a los nietos. ¿Qué está preparando? Empanadas de jamón y queso. Empanadas de carne, empanadas, muy ricas, ¿eh? ¿Cuántas se hacen esta noche? ¿Cuántas se hacen? 40 docenas. 40 docenas. ¿Saben que hay 40 docenas en esta vereda y otras 40 en la vereda de enfrente, donde también se han organizado otros grupos de familias? Cuéntenme, señor, por favor, ¿cómo va pasando estas horas previas a la espera de que abra las puertas el santuario? Hace 27 años que venimos, que nos juntamos toda la familia de acá, para eso hicimos las remeras y todo. También llevamos mercadería para Santiago, para que le ayude, también repartimos a la gente acá. Y allá está Cali, que también hay toda la gente, todos los hermanos de acá. Todos los años viaja a Santiago y lleva muchas cosas, muchas donaciones de todos. Bien, gracias. Hola, señor, buenas noches. Bueno, algunos los indican a usted como el organizador aquí de este grupo de familias. ¿Cómo la va pasando la espera de la apertura de la puerta del santuario? Y con muchas ansias, porque la verdad que estamos del 7 de junio acá, y bueno, ya queremos, ¿no? Después ya prácticamente dos meses, esperando con ansias este día, agradeciendo a nuestro patrono. Y bueno, acá somos toda una familia, que venimos todos los años, no importa si llueve, haga frío, estamos firmes acá. ¿Cómo se turnan de noche? ¿Cómo se organizan? Y nos vamos turnando un poco cada uno, y nos quedamos varios. Y después al otro día, el que no trabaja, que ya están más grandes, que están jubilados, vienen a reemplazarnos de día. ¿Le sorprende que a esta altura y a pocas horas de que se abran las puertas del santuario, haya escasa cantidad de gente como la que hay hasta ahora? No, no, porque a veces vienen el último día también, o están viniendo, se turnan también, y es que a veces no estamos todos juntos, por cuestiones del trabajo y eso. Bueno, gracias, muy gentil. Bien, y allá en las veredas vemos como hay mucha más gente organizándose, algunos prenden un fueguito para calentarse, otras mujeres se están tejiendo. Lo importante de todo esto es que muchas de estas familias han venido a participar de la llamada La Novena. La Novena, las nueve misas previas al día de San Cayetano, en cada una de las homilías se trata un tema diferente, fue ya la familia, el culto a los muertos, orar por los enfermos. Hoy la homilía fue sobre el trabajo y mañana sobre los peregrinos, los mismos fieles que han venido aquí a hacer esta extensa vigilia desde hace muchos días, y que esperan la apertura de las puertas del santuario mañana a la medianoche, y en horas previas, a partir de las seis de la tarde, la imagen de San Cayetano, al igual que de la Virgen de Luján, saldrá en procesión por las calles del barrio, y luego a partir de las siete de la tarde, comenzará la última de las misas, previas justamente al momento de la apertura de las puertas del santuario, que está todo ornamentado en su interior con las banderas de todos los países de América, y con mucha gente trabajando ahora en el santuario para ornamentarlo y ponerlo en condiciones para recibir a cientos y cientos y cientos de fieles, muchos de los cuales ya están aquí haciendo guardia desde días anteriores.